En el día final, cuando venga el Señor, habrán muchas sorpresas en la gran tribulación. Habrán ministros y hermanos que creían estar bien, mas cuando Cristo vino no oyeron el clarín. Cuando Cristo decía que venía, muchos hermanos no lo creían, pero cuando llegó el día, el Señor no los tomó, porque allí nada sucio entrará. Y el Señor purificará sus cuerpos, entonces jubilosos cantarán al Señor que les salvó. Cuando Cristo decía que venía, muchos hermanos no lo creían, pero cuando llegó el día, el Señor no los tomó, porque allí nada sucio entrará. Y el Señor purificará los cuerpos, entonces jubilosos cantarán al Señor que les salvó.